¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un delicioso tecito. Es un tecito desintoxicante, elimina problemas de las vías urinarias, para todos mis amigos que tienen ese problemita. Estas hojitas tienen más vitamina C que la misma verdura, ahorita la van a ver. Aporta calcio y hierro. También es excelente para limpiar la sangre. Masticada, estas hojitas masticadas combaten heridas en la boca que se puedan tener para que sanen rapidito. Tiene muchísima clorofila. También tiene mucha vitamina K que no contiene la verdura. Así que estas hojitas son increíbles. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos hace muy feliz. Acompáñenme a ver cómo vamos a hacer este tecito y la verdura que vamos a utilizar. La increíble verdura de la cual les estoy hablando pues es la zanahoria, pero en esta ocasión no vamos a ocupar en sí en sí la zanahoria. Vamos a estar ocupando las hojas de la zanahoria, que son las que tienen muchísimos nutrientes también, que tienen mucha clorofila y son las que tienen la capacidad de eliminar problemas de las vías urinarias. Aparte pues la zanahoria ya saben que ayuda muchísimo a problemas de la visión. Este también pues nos ayuda muchísimo a sentirnos bien porque tiene muchísimos nutrientes, tiene mucho beta caroteno, que es buenísimo para nuestro organismo. Las hojitas de la zanahoria tienen muchísima más vitamina que la misma zanahoria. Aparte estas hojitas tienen la vitamina K que no tiene la zanahoria. Así que hoy vamos a aprovechar los nutrientes de esta belleza, que también se pudiera utilizar en ensaladas, se puede utilizar en las mismas funciones que pueden ustedes utilizar el perejil, ya que pues es unas hojitas bastante chiquitas. Y lo que vamos a hacer ahorita, pues es que yo no voy a usar todo esto, sino que una parte vamos a hacerlas para acá, todas. Y vamos a quitarles las hojitas a nuestras zanahorias, que son las que vamos a ocupar. Yo voy a estar utilizando las hojitas de tres zanahorias. Así. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a quitar las hojitas que están dañadas, porque luego ya están, como las metí en el refrigerador, medio se quemaron. Pero pues se las voy a quitar. Inclusive huele parecido casi al perejil, eh. Así que este también es un té bastante diurético. Y por eso pues limpia las vías urinarias. Entre ellos pues también desintoxica el riñón. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar las hojitas de tres zanahorias. Vamos a poner a hervir dos tacitas de agua. Así pues, muy fácil de hacer este tecito, como ya saben. Y vamos a quitarle las hojitas aquí a nuestra, a nuestras varitas. Así, bien facilito. Y ya que nuestra agüita está hirviendo, vamos a ponerle allí las hojitas de la zanahoria. Es bien fácil hacer este tecito, eh. Y los tallitos también los vamos a partir así en trozos para que también suelten sus nutrientes. Y va para la ollita. Y ahorita ya lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que repose 10 minutos. Es importante dejar en reposo este tecito, ya que aparte de que este tecito tiende a ser bastante fuerte. Este, para que suelte todito sus nutrientes mientras está este, en reposo. Esto más que te es una infusión. Así es como se prepara y así es como funciona. Debemos tener en cuenta que las hojitas de la zanahoria rapidito se queman o se secan. Así que las vamos a utilizar en el momento en que las tengamos. En caso de que tengan muchas, pues bien pudieran deshidratarla, pero antes de que se queme con el refrigerador. Se puede deshidratar y utilizar estas hojitas secas. Y funcionan igual. Así es de que yo los invito a que la próxima vez que compren zanahorias, traten de comprarlas con todo y hojitas. Para que se puedan beneficiar haciendo este delicioso te. Vamos a dejar que repose aquí durante 10 minutos y ahorita regreso con ustedes. Y cuando ya nuestro tecito reposó, pues ya nos lo vamos a servir. Y ahora sí, lista para servirme mi tacita. Y ahora sí, vamos a probarlo. Y ya estoy lista para tomarme este tecito. Este té es tan fuerte como el té de perejil. Así, más o menos, así sabe. Así que es súper diurético. Este... Y aparte, pues es buenísimo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. Así que, pues no todos los remedios o los té se saben deliciosísimos. Pero este, pues no sabe mal. Pues ya saben, mis amigos, para aprovechar al 100% los nutrientes de esta maravillosa hoja de zanahoria, que casi nadie la utiliza. En realidad, todo el mundo la desecha porque no, este, ya... Es más, te venden las zanahorias ya sin las hojas. Estas porque son zanahorias orgánicas. Por eso es que yo las encontré así con todo, con todo y hojitas. Así que... Y aparte, pues como ven, son más bilgadas. Es una zanahoria orgánica. Es la ideal para hacer este tipo de té. Para utilizar esta hojita. Ya que aquí en la hojita contiene muchísimos nutrientes. Y este, como les digo, tiene más vitamina acá que la... Que este... Que la zanahoria no tiene. Tiene muchísimas más vitamina C que la zanahoria en sí. La hojita. Entonces es importante que aprendamos a utilizar todos sus nutrientes de esta maravillosa hojita. Que... Que nos sirve muchísimo para sentirnos bien. Aparte, pues... Limpia perfectamente la vejiga. También limpia el riñón. Nos ayuda muchísimo cuando hay estos dolorcitos que son ardores. Que dan... Cuando van a orinar. Porque ya es sinónimo de que la vejiga está inflamada. O que ya tiene principios de infecciones. Entonces este tecito nos va a caer bien. Nos va a ayudar. Y aparte, pues vamos a sentirnos bien. También vamos a tener la plena satisfacción de que este tecito nos limpia la sangre. Así que te invito a que tomes este tecito. Por aquello de las dudas. ¿Cómo se debe de tomar? Bueno, tres tacitas al día. Ya sea antes de los alimentos. Después de los alimentos. Con un espacio de una hora entre el alimento y el té. Pero sí que te tomes tres tacitas al día. ¿Por cuánto tiempo? Pues yo les sugiero que lo tomen unos 15 días. Y dejen descansar 15 días. Y lo vuelvan a tomar. Si persisten las molestias. Pues ya saben que tienen que seguir tomándolo. Si ya tienen el problema de la vejiga inflamada y todo eso. Tómenlo tres veces al día. Todos los días. Hasta que mejoren. Que yo sepa. Este tecito no tiene contraindicaciones. Sin embargo, siempre les recomiendo que las embarazadas consulten a su doctor. Es lo ideal. Él sabe mucho. Aparte no sabe tan mal. Así que te lo puedes tomar tranquilamente. Y se lo puede tomar todo el mundo. ¿Quieren? Vengan. Está riquísimo. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme aquí en la cocina un ratito. A preparar este delicioso tecito de hojas de zanahoria. Importantes. Ay, no, no, no. ¿Quién lo diría que la hoja de zanahoria tiene tantísimo nutriente? Pues ya sabes. De ahora en adelante no desaproveche la oportunidad de prepararse un delicioso té de hojas de zanahoria. Como les digo, las hojitas de zanahoria perfectamente lavadas se pueden utilizar en ensaladas, en todo lo que utilices el perejil. Porque tiene un sabor parecido. Así que de cualquier manera hay que aprovecharlo. Este, y se siente el sabor aquí, eh. Parecido al perejil, se siente. Pero pues bueno. Si queremos corregir algunas enfermedades de nuestro cuerpo, pues debemos de ingerir los teses que son adecuados para eso, ¿verdad? Te invito a preparar este té, no te vas a arrepentir. Si tienes el problema te vas a sentir mucho mejor. Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba. Compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, de donde quiera que me veas, de donde quiera que te conectes, que veas mis videos, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu hogar una vez más. Desde aquí hasta allá donde ustedes están, amigos y amigas, les mando un cordial saludo, un abrazo bien, bien fuerte, esperando que su día sea maravillosamente increíble, bueno. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.